por el canal de la ciudad. Y acá seguimos en Desperesate, mirá lo que es esa faina de Diego. Diego, ¿cómo es? ¿Diego Dávila? Gasco. Completísimo. Bueno, acá tenemos el modelo terminado, pero ¿cómo se hace una faina de este estilo? ¿Qué tiene? A ver. Acá tenemos cebolla morada, lo mismo que usé para la fogaceta. Acá voy a usar la panceta salteada, crocante, y un poco de queso parmesano también. ¡Ay, qué rico! Pero no es la tradicional. No, le dimos una bolita de tuerca. En el Campeonato Argentino de la Pizza va a haber también la categoría fainá. Porque es algo muy nuestro, muy de Argentina. No está en otro año. Es muy difícil en Italia encontrar pizzerías que vendan fainá. ¿Y en América? Porque por ahí estas cosas que dicen... Uruguay, Río de la Plata. En África se consume también, se la conoce como soca, pero es muy propio de Argentina, del Río de la Plata. La pizza de la fainá que es un matrimonio es muy nuestro. Se conoce común en África soca. Soca, mirá vos. O sea que María soca es María fainá en África. Digamos, la gran actriz nuestra que tenemos, ¿no? Fainá o fainá, de las dos maneras sí está bien. Ahí estamos. Sal, tenemos. Fainá, a mí me encanta decir fainá. Está muy bien. ¿Se toma con el moscato todavía la tradición argentina? Hay quienes sí y quienes no, pero yo digo... A él le tenés que dejar una porción a él porque está loco por probar la fainá. A ver, moscato, pizza y fainá funciona muy bien. Y va muy bien. Esto es muy sencillo. Para un molde de 35 centímetros, el clásico molde, 750 de agua, 250 a 280 de harina. Tres por uno. ¿Sí? Si es más grande, haces esa cuenta. ¿Ok? Siempre es tres por uno. Exactamente, 600 de agua serían 200 de harina. Exacto, 300 de harina, 900 de agua y así podemos estar todo el día. Yo me gasto, calculo más tiempo. Ahí va. Esto es solamente mezclar y que no quede grumo, ¿sí? Ponemos la sal. La sal. Y acá la panceta y la cebolla le voy a poner al último. Súper importante que no quede en grumo, ¿sí? Y acá yo tengo el molde ya aceitado, ya hay olorcito a la fuga Z. Ahí está, aceitado y con un poquito de harina de garbanzo también para que no se queme. ¿Harina de garbanzo? Exactamente, quede bien dorada de abajo. Ese es el detalle de lo que lleva la faina o faina. Es un troquito para que no se pegue al molde. Pero la harina es como la otra. La harina que usamos para la faina es harina de garbanzo. Ah, la que usaste recién. Exactamente. ¿Y dónde se compra eso? En cualquier lugar las podés conseguir. Ya en sobrecito, lista para preparar o en una dietética. En una dietética en el barrio chino. Si compras en la dietética, tenés que agregarle un poquitito de harina de trigo. 10%. Por eso, atención los celíacos, que sepan que la faina tiene un porcentaje de harina de trigo para darle estructura. ¿Se puede hacer sin? Se puede hacer sin. ¿Qué hacemos? Le ponemos huevo, ¿sí? Para que le dé estructura también. Pero si sos celíaco, ¿se puede hacer sin harina? Se puede hacer sin harina. Se queda rica igual. Sí, sí. Y en ese caso va a ser mucho mejor que le pongan un huevo para ligar, ¿sí? Así como está, chorrito de aceite de oliva siempre. Y una pizca de pimienta blanca. Sí, por supuesto. Mirá qué pícaro. Mezcla. Ahí como está. Sí. Conviene dejarlo reposar 5 minutitos, volver a mezclar y llevarlo al molde. Acá ya lo hacemos rápido, ¿sí? Sí. Vas a ver que va a dar justito. ¿Viste? No lo amasás nada. No, esto es así, es como un panqueque, ¿viste? Ah, o sea, derecho, mirá. Exactamente. Acá mismo le podés poner la panceta, ¿sí? Por todas partes. Bien mezclado. ¿La panceta con qué lo mezclaste ahí? ¿Qué tiene? ¿Panceta y qué? No, es solo panceta salteada. Exactamente, que da unas partes más tostadas que otras. Cebolla, ¿sí? Vas a andar más o menos en 60, 70 gramos de cada uno de los ingredientes. Ah, mirá. Ahí estamos, ¿sí? ¿Es más sana la harina de garbanzo que la otra? A ver, depende para qué. La harina de garbanzo, fíjate que tiene el aroma, incluso se siente el hierro. Sí, totalmente. Exactamente. Tiene muchos nutrientes. Queso parmesano, cualquier queso que tengas para rallar en casa va muy bien. Que le da un sabor fuerte, muy rico. Exactamente. Desde ya. Y por último, para darle un dorado arriba, siempre. Arriba de todo lo que le pusimos. Exactamente, un chorrito de aceite de oliva. Así como está, horno a 250 grados. Sí, ¿cuánto tiempo? Súper importante. Te va a llevar aproximadamente 20 minutos. Casi como la otra, como la fugaceta. Es importante que quede dorada. Y atención con esto, se dice que la faina se termina de cocinar cuando se enfría. Si vos la sacás del horno. No se come caliente. Si la querés comer caliente, una vez fría, se vuelve a calentar. Porque si no, está pastosa. Ah, ni bien la sacás. Así como está, exactamente. Se saca, se deja enfriar y luego se sirve. Yo voy a sacar acá la fugaceta que ya viene con... ¿Ya está? Mirá. A ver, a ver, a ver. Mirá. Uy, Dios, qué maravilla. Goyo, qué maravilla, dijo Alberto Cortés. Esta es la fugaceta. Mirá lo que es esto. Ya un aplauso, chicos. Sin probarla, ya le damos un aplauso. Pues si no, ¿sabés qué? Siempre es el aplauso para el asador. ¿Y por qué no al pizaiolo? No, sí, también. Vamos, eh. Mirá, digo. Ahí ya escucho 333, ahí puedes tomar cursos. ¿Lo das vos directamente también? Yo soy uno de los profes. Ah, hay varios profes. Todos somos pizzeros profesionales. ¿Tú como varios profes que uno para la napolitana, otro te da... No, uno a la mañana, otro a la tarde, depende del día. Sí, una especialidad para cada pizza. Fijate lo que dice, fue el parmesano sobre el borde, para que quede crocantito el borde. Esto está para la foto. Sí, por supuesto. Jimena quiere preguntar algo, a ver. Dígame. Sí, es verdad, está Mateo, que es un alumno con síndrome de Down, un chico con discapacidad, que hizo varias carreras, ahí tenemos la fugaceta bien rellena, así. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Un puntito más al queso nada más. Entra por los ojos también, ¿eh? Sí, por supuesto. Una maravilla. Mateo compitió con nosotros en el 2017 en Italia, salió cuarto del mundo en una de las categorías. Sí, es verdad. ¿Qué pizza hizo? Él hizo una pizza interna, una fugaza con queso al molde, de 60 por 40. Es muy fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte para todos, ciertamente. ¿Y cuándo es el mundial? El mundial ya fue, en abril. Bueno, pero ahora tenemos algo. Y ahora tenemos el nacional de la pizza de la empanada, 6 y 7 de junio en Costa Salguero. ¿Todo el país viene? Y el 8, gente de todo el país, y el 8, gente de toda América, hasta de Estados Unidos. Ah, también. Sí, sí, ya están acá, ya están listos. La pizza, bueno, ahí al lado del teatro nosotros tenemos una pizzería que es la pizza de la que es grandota, la de barro se llama. Está como de moda ahora, ¿no? Está muy de moda, es verdad, y está muy bien, y está muy bien la pizza napolitana. La pizza argentina ya es reconocida en el mundo como tal, como la pizza estilo New York. Ya se reconoce la pizza argentina con un estilo propio. Exacto. Todo esto lo pueden aprender en la escuela, todo esto lo hacemos también en nuestros locales. ¿Y en nuestro país? ¿Cuál es una pizza? Decir, ¿no sabés la pizza que hacen los cordobeses, los medocinos? No, los porteños, basta. Y a los porteños, basta. Nos van a matar, pero sí, hay mucha... Ganémonos una, gente. Los porteños, nada, lo tenemos que andar bien, ¿no? No, vos vas a Santa Fe, Rosario, no me vas a comparar la pizza, no, no. Ah, está, mirá, mirá cómo usted está. La pizza de la calle Corriente se llena de gente. No, no, esto es mucho más oferta, obviamente. Mucho más oferta, tal cual. Que se anote en www.apice.org Y pueden ir incluso a ver el campeonato. Mirá, mirá, mirá. Porque los competidores van a tener que hacer dos pizzas. Una para el jurado y otra para el público. Pero la que no vamos a probar, la tenemos que testear, ¿no, Diego? Ya, ¿tenemos una servilleta? ¿Tenemos una servilleta? Tengo servilleta, sí, también, por supuesto. La faina también. ¿Sabés lo que pasa? Que acá esto va a volar en dos minutos. Entonces yo, como tengo palabras, yo me comprometí con mi... No, no, a la mesa todavía no. Porque a la mesa no va a quedar nada. Yo le dije a mi compañero que le iba a traer a bola. ¡Ah! Me lo prometí. Él es fanático, claro. Ahí estamos. Pizza y amigos son dos cosas que no faltan. La pizza va con amigos. ¿Jugás a la pelota? ¿Qué pedís? Con la sapi. Con la cervecita. La pizza con cerveza, la pizza con vino, la pizza con boscato. Con lo que te guste. Con lo que me guste. Y con todo bien, depende de lo que tengas la pena. Sobre todo con los amigos, sí, por supuesto, claro que sí. Diego, querido, un placer enorme tocar yo. Igualmente. ¿De qué signo sos? De cáncer. De cáncer. ¿Ya sabías vos? No, no sabía, pero a ver, cáncer y la cocina tiene mucho que ver porque tiene que ver con el hogar, tiene que ver con el enseñar, los chicos, todo eso está buenísimo. Me encanta. Cocinero de cáncer está... Y hay muchos dueños de restaurante canceriano de la noche. Esperamos a quien quiera, también en el local, la tiendita pizzería. ¿Dónde está? Avenida Pedro Goyen, a 1108, en Caballito. Caballito. Ah, no, caballito. Caballito, en Caballito, en Caballito, en 1750, ahí cerquita de San Telmo. Ajá, muy bien. En cualquier momento te caigo, pero con el equipo, ¿eh? Ahí está. Vamos a festejar los 10 programas. El cumpleaños de... El cumpleaños de... Mirá, mirá, mirá cómo vengo con esto. ¡Ay, qué bonito! ¡Presa, presa! Un aplauso para Diego. Un fenómeno con Marcela, que filmó todo, para subir a las redes. Ay, qué difícil que va a ser esto, con todas las noticias que tienen que dar ahora.